Hola, ¿qué tal? Les sean muy, muy, pero muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos a nuestro primer invitado del año, es el primero, no ha habido ningún otro. Empezamos el 2022 con un gran, gran invitado. Él tiene un canal y no solamente tiene un canal, sino que eso fue poco a poco llevándolo más y más lejos. Ahorita nos va a platicar. Él es Carlos Reynoso. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Un gusto. El primer invitado del año. Qué chido, qué chido. Estoy genuinamente emocionado. Gracias por estar acá. La verdad es que es un... O sea, en realidad es un honor porque he tenido aquí gente que obviamente ha sido futbolista, que ha ido a diferentes lugares, pero de YouTube, que ahí es de donde empezaste. Sí. Y que ahora estás en más medios, pues eres el primero y un gusto, güey, que te vaya tan bien. He visto cómo ha ido evolucionando, pero hay mucha gente que vamos a hablar un poquito de ti y luego del tema que ya saben, que ya vieron en el título del video. Este, tú te especializas en fútbol internacional. Simón. ¿No? Sí, sí. Pero internacional como el Maldini de Liga de Chipre y de Liga de África o no? No, no, no. A ese nivel no. Mis compas me tiraban mucha carrilla en la prepa y en la universidad porque a ver si Madrid, Barcelona y no. Pero yo de repente salía de que, güey, ¿ya viste al Shakhtar Donetsk? Dicen, güey, cállate. O sea, pinche vato mamador. Pero no, es neta, es neta. Ahorita justo, ahorita en Twitter anda hablando del Shakhtar Donetsk de que, güey, no me lo ninguneen, es un buen equipo. Sí, sí, sí. Porque anda fichando un güey de la Ajax. Ajá. Y pues la banda así de repente es de que, güey, Carlos, cállate. O sea. Y hoy en día creo que ya está un poquito más común escuchar del Shakhtar, del Sporting Lisboa, ¿no? Estos, el sheriff, ¿no? Ya todo el mundo conoce el sheriff. Sí, sí, todos somos sheriff. Todos los que no le vamos a la Madrid somos sheriff, ¿no? Porque le ganamos. Pero sí ha ido creciendo cada vez más el interés por el fútbol internacional. Y tú has estado ahí. ¿Empezaste luego con fútbol internacional o fue otra cosa? No, yo empecé con, o sea, sí, con fútbol internacional, con el FIFA. Ok. A modo carrera, me acuerdo que inicié, además, con un equipo, el Southampton. Que dices, ahí ya va por ahí, ¿no? Que dices, güey, ¿quién es el Southampton? Que hoy me tiró mi apuesta contra el Brentford, pero bueno. Sí, sí, sí. Se apaleó al Brentford justamente. Y yo lo comencé porque, a ver, dije, pues por gusto. Además, fue también como tirada de que sí quiero estar en televisión. Quiero practicar mi narración y la chingada. Y pues, a ver, con el Southampton comenzó lento. Pero como que ya un grupito de gente fue como que, ah, qué chido se habla del Southampton, ¿no? Órale. Y de repente me pasó que al Everton, órale. Pues no tan popular. El Inter de Milán, ya mucho más popular, ¿no? Pero ya me pasé después a un equipo que fue con el que ya todo esto se hizo real, ¿no? Que es el Nottingham Forest. Equipo legendario en Inglaterra que ahorita, pues no vale madre. Pero es, a ver, tiene dos Champions League. El Nottingham Forest. Y por ahí comencé a construir esa historia. Mostrarles estas historias. Y ya como que ahí fue de que, ah, güey, está hablando del Nottingham Forest. Y es una historia chida. Y pues ya fui metiéndole mi historia y todo eso. Y ya de ahí fue, pues, ahora sí. Tu main, tu principal es fútbol inglés. Eso sí, sí, sí. Inglés es el que más disfruto, ¿no? Es el que sí. Ok. Desde antes que comenzaba a hacer videos, era el que veía en la tele, el que jugaba en el FIFA. Así sea, Inglaterra, ¿no? Ok. Está donde está todo. De ahí son mis jugadores preferidos. De ahí me enamoré del Chelsea. O sea, por ahí van los tiros. Que, a ver, estábamos fuera de cámaras platicando. Tiene, pues, afición por otros equipos medio malos, ¿no? De la liga mexicana. A ver, de la liga. A todo le tiro. A todo le tiro. A los malardos. Sí. Oye, no, pero bueno. Yo he ardido porque, pues, el Pumas, le va Pumas. Eliminó a la América. Malo, ¿eh? Pero, este, sí, no, güey. Quién sabe cómo le hicieron, pero bueno, X. No, no me importa hablar de eso. No, pero tú, este, ¿te gustaba el fútbol desde siempre? O sea, ¿Pumas? ¿Por qué le ibas a Pumas y no a Chivas o a Atlas, que tú eras de allá? ¿O a la América? ¿O a Cruz Azul? Sí, por ahí lo estábamos comentando. Pues, yo de morrillo, como en esa edad, ya cuando tengo recuerdos, ¿sí, no? Me acuerdo que un tío que le va a las Chivas, sí me llevaba al estadio, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me cagaba ir al estadio. Era como que, no mames. Así de vamos. Y tú, ¿te hacías güey o qué? Me acuerdo una vez, no, digo, no recuerdo por qué me sacó de la escuela. O sea, había clases, pero como que había un partido. No, y o sea, me... Yo quiero estudiar. Ah, me saca, ya sé. Pero tío. No, no, no. Me saca de onda el horario, ¿no? Porque lo veo en retrospectiva y dices, ¿por qué me sacó de la escuela para ir a ver fútbol? No sé qué día era o qué demonios o en qué escuela iba. Extraordinario. Ya se me sacó. Y fue a ver un partido de Chivas y aún así fue como que, puta, qué güey de partido, ¿no? Pero ya viéndolo en la tele y los Pumas, pues ya ves que está este bloqueo nacional de que si eres de ahí, de Guadalajara, pues tienes que ir al estadio, pagarte el Sky, lo que sea. Pues pasaban los de los Pumas los domingos en la tarde. Y luego también me acuerdo que era ver con la acción y figura y ese pedo que se me hacía bien cagado de risa. Y pues me enamoré de los Pumas. Le ganan a Chivas justamente el campeonato. O sea, fueron como que un factor de cosas que dije, ah, güey, sí, fútbol sí me gusta. Y luego todavía ves el fútbol internacional y dices, güey, estos son más buenos, está más divertido este pedo. O sea, eso está chistoso porque hay gente de todo tipo. Hay gente que solamente le gusta jugar fútbol. Hay gente que le gusta el fútbol si va al estadio. También. Y hay gente. Ese es para ponerse pedos, ¿no? También, ¿no? O también ver, puedes emocionarse. Claro, claro, claro. No, que aparte, un partido aburrido, cuando vas al estadio, se te pasa muy rápido, la verdad. Pero es raro que haya gente que a ti te pasó que desde su casa es el fútbol que más le gustó y así te enamoraste del fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. No, y siempre lo he dicho, o sea, el FIFA fue importante para mí, para eso, porque recó muy bien. Yo iba a casa de un compa a jugar el FIFA porque no tenía consolas en mi casa ni nada. Y ya después mi jefe me compró un PlayStation 2, así como que güey, ya cállate, ¿no? Ya deja en paz a ese pobre güey que nomás vas a jugar. Y con el FIFA 5 y de ahí todos los FIFA los he tenido porque he sido como que está chidísimo, está chidísimo. Y ahí jugábamos carrera y así, conocí un buen de jugadores. Y, o sea, fue muy importante el FIFA para mí de que, ah, güey, pues ahí fui ubicando a los jugadores y ya cuando lo vi en la tele, ah, pues yo sé quién es ese güey, ¿no? O sea, lo tengo ahí en mi equipo y, o sea... Y es más bueno en mi FIFA que ahí, ¿no? También, pero también gente que yo conozco que juega FIFA es muy chistoso porque este juego sí te enseña bastante de fútbol, no solamente los jugadores, sino hasta la táctica, güey, ¿no? Así de falso 9, güey. Hay gente que tiene 400 años viendo fútbol y no sabe qué es, pero por el FIFA la gente muchas veces sabe por qué es un falso 9 o cuál es el carrilero. Sí, al menos te orienta, ¿no? Y te actualiza un poco porque también, obviamente, las funciones de los jugadores han ido cambiando con el tiempo. A lo mejor un güey que lo veía desde hace 20 años y nomás lo ve y de repente a lo mejor en el FIFA, pues están actualizados estos conceptos porque ya así como que muy deep, pues no, a lo mejor ahí te metes al fútbol manager o algo así, ¿no? Pero sí, o sea, de que ayuda, ayuda. Ya de repente que unos dicen que cuánto daño hace el FIFA y los precios y en Ultimate, güey, el vato es bien bueno en Ultimate Team. O sea, a lo mejor ahí no tanto, ¿no? Pero sí ayuda, sí ayuda, definitivamente. A mí me ayudó. Y bueno, estabas con ese canal que, como dices, era un canal que iba empezando hablando de algunos equipos no tan conocidos, pero que te encantaban de Inglaterra, empezó a crecer. Ya casi ese canal tiene el millón de suscriptores, te abres a Twitter, te abres a Instagram, las redes sociales crecen, ¿no? Sí, sí. Y yo te conocí, fíjate, te voy a decir cómo te conocí. En algún momento, porque ya es que yo, a mí me gusta mucho el fútbol y yo sé mucho de la liga mexicana, pero obviamente de liga inglesa, pues no sé tanto, güey, ¿no? Porque no puedo estar en todo. Y alguna vez pregunté algo de liga inglesa y te mencionaban, este güey es el bueno, ese güey es el que le sabe, tal, ¿no? Entonces empecé a ver las cosas que tú subías. Y dentro de todo esto que tú subes, que subes obviamente de fichajes, que subes de rumores, de todo eso. Puro chismecito. Puro chismecito. ¿Cómo lo sabes o cómo es como tú te informas más o menos de esos temas? De fichajes justo toda mi vida es un tema como que yo había ido yendo tratando porque me gustaba, o sea, me llamaba la atención y eso, pues son chismes al final de cuentas. Y pues yo mismo, a ver, yo estudié comunicación y después me enfoqué en marketing, pero en la comunicación, pues sí, unas herramientas de periodismo y tal, las fui tomando, ¿no? De contrastar fuentes, revisar, o sea, todo ese tema, ¿no? Y pues ya, yo estaba como que informado, pero sí veía como que estos rumores ya más ven de humos, ¿no? Que hay en redes sociales, a mí pues me súper cagaba, ¿no? Y dije, güey, está horrible. O sea, vea cuántas personas apendejaron de que este cabrón va a fichar. Que Haaland está en todos los equipos, ¿no? Ajá, que Haaland, ajá. No, y me encanta cuando lo frasean de que podría estar interesado, ¿no? Ah, no, no mames, güey, pinche notaza, ¿no? Podría, yo también podría estar interesado, ¿no? Y pues dije, güey, pues voy a compartirlo, ¿no? Porque digo, cuando hacía los videos de FIFA, hablaba de fútbol ahí en los videos y de repente fue como que mucha banda me decía, güey, pues mejoras videos nomás hablando de fútbol. El FIFA casi casi lo tienes de fondo. Y yo, pues sí, ¿verdad? Y ya me puse a hablar de eso, me puse a compartirlos. Y ya después fui creciendo. El mercado de fichajes se convirtió como mi especialidad aún más. Comencé a enfocarme más en ello. Y después, conforme fue creciendo el canal, pues fui conociendo a personas en viajes, en que me contactaban por redes sociales. Y pues ahorita sí puedo decir que conozco a varias personas en varias partes de Europa que de repente sí me echan el pitazo, ¿no? Que, oye, güey, ¿sabes qué? Se acaba de ir este cuerpo directivo, no sé. Se van a ir a negociar con un jugador. Ah, pues órale, ya checo. Ah, pues sí, se van a negociar con el Cundé del Sevilla, ¿no? Pues órale. Ok. O sea, ahí sí. O sea, ya no es tanto como que tú ves vía internet un periódico de Francia y de ahí sacas la información. Ya es más interno. Sí, o sea, si es una parte así, y yo siempre la cito, la información, ¿no? O sea, siempre es de que, güey, lo dijeron de acá y esta fuente a lo mejor es tan fiable o no tan fiable. Pero sí ya llegó un punto, o sea, en la actualidad, sí de repente es de que o me echan el pitazo de que, oye, güey, ¿sabes qué? En Inglaterra, en Alemania. Y pues sí, o sea, es información que bromeamos porque la comencé a decir y me decían, güey, un cabrón de México que va a tener información de Inglaterra, ¿no? Cállate. Claro, sí, sí, sí. Y yo digo que, güey, pues es el conserje, güey, porque me preguntan, pues, ¿quién te dijo, no? O sea, ahí el de Intendencia me dijo, güey. Y ya cuando se hizo el fichaje es... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue un como fichaje, por así decirlo, que digas? Por este, la gente sí se cagó de que más o menos si iba por ahí o si fue por ahí. Yo creo que fue como hace un año y seguramente fue con uno del Chelsea o tal vez uno del Bayer Lerkusen. Creo que cuando el Bayer Lerkusen ficha a Patrick Schick, que hasta les dije, güey, ahorita en una hora ponen el tuit. Y es de que cállate, güey, y ponen el tuit, ¿no? Y que, a la madre, o sea, digo, Patrick Schick, Bayer Lerkusen, pero sí dijeron como que, a ver, el güey algo sabe, ¿no? O sea, sí, sí. Ahí está en Guadalajara. Ajá, pero... Y este, nada que ver con Alemania, pero supo algo. Ajá, ajá, o sea, ya a ti narde que en una hora lo ponen. Sí, sí, sí. O sea, sí. Bien, oye, pero, ok, más o menos ya la gente que no sabe tanto de ti ya más o menos va a ubicar qué es lo que haces. Pero aquí el tema que más me importa es que tú lo debes de tener más que cualquier otra persona. Aquí, muy fuera de lugar, de eso se trata, ¿no? Invitar a alguien que sepa de un tema más que otros involucrados, ¿no? Y en tu caso es un canal hablando de fútbol internacional. Tú no hablabas de la América, de las Chivas, de Rayados, de Tigres, de Pumas, de Cruz Azul. Que eso no es por demeritar, pero es más fácil porque puedes estar en México y tienes más información. Y, o sea, una chava que no sabe nada de fútbol puede saber cosas de Rayados porque los ve en los restaurantes y a lo mejor los ven fiestados. Y, ay, mañana no van a ir a entrenar porque ayer se pusieron. O sea, eso es más fácil, entre comillas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero tú te enfocaste en ese tema y cómo empezó y cómo va. O sea, ¿ha crecido demasiado o es solamente mi impresión? No, no, claro que ha crecido, o sea, increíble, ¿no? O sea, es el poder de las redes sociales, ¿no? O sea, tengo seguidores, tengo gente que me dice, oye, Carlos, pues no sé, ya te llevo siendo tres años y por tus videos, ¿sabes qué? O sea, le voy al, al que más me sorprendió fue un Crystal Palace, ¿no? Y que me manda la foto y tengo las camisetas y tengo... Y yo sí decía, y el cuate creo que era de Colombia, algo así, ¿no? Y, o sea, todavía es un poquito más complicado conseguir la camiseta, ¿no? En Colombia. Acá en México, digo, tiene su chiste, pero es un poquito más complicado ya. Y yo sí dije, güey, o sea, un vato en Colombia le va al Crystal Palace, o sea, no le va al Barcelona, no le va al Bayern, que obviamente comenzó por ahí, ¿no? Con el Madrid, con el Barcelona, el Bayern, el Manchester United. Pero ya hay gente que, güey, yo le voy al Crystal Palace o, ¿sabes qué? Yo le voy al Udinese, yo le voy a... Pues a alguno, a lo mejor más de uno ya le va a ir al Sheriff, ¿no? Que genuinamente le va a ir al Sheriff, ¿no? Y va a seguir la Liga de Transnistria. La gente ha aumentado de interés por el fútbol internacional. Sí, sí, no, o sea, pero cañón. ¿Podrías poner así un número de... Del 1 al 10, ¿cuánto era antes? Y del 1 al 10, ¿cuánto es ahora? Fíjate, yo creo que hace 10 años... O sea, como en periodos de 10 años, yo creo que sí era como un... Será un 4, ¿no? O sea, de que apenas iba haciendo el boom. Y ahorita yo creo que sí andan en un 7 u 8. Fácil, fácil. O sea, sí. O sea, ya es muy raro que si te gusta el fútbol, que no le vayas, obviamente, a tu equipo como de tu Liga Nacional. ¿Qué? Hay casos que ya ni siquiera de que, güey, pues a mí me vale madre la liga de mi país, ¿no? Y es más común, casi, casi. No sé si más común decirlo, pero al menos no es tan descabellado decir yo nomás le voy a... No sé, a Liverpool. Yo nomás le voy al... Al Baird Lerkusen, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. No, sí pasa y yo igual tengo amigos que o le iban a la América, a las Chivas, a los Pumas, no. Ya le voy al Madrid solamente o al Barcelona, ¿no? Que también tiene sus rachas. Pero bueno, así es como la gente en México. He visto que ha ido acercándose cada vez más y alejándose cada vez más de el fútbol local. Tú cubres el internacional, pero ¿por qué no? Ahora, ¿el por qué no el fútbol nacional? Es una buena pregunta. O sea, hace unos años, recuerdo muy bien que comenzó con esto de que yo hablando de fútbol internacional y además una de las cosas que caracteriza a mi canal es que no solo es Madrid-Barcelona, ¿no? Que siempre que a este canal nomás sale el Madrid-Barcelona. Qué bueno que tú de repente en tus miniaturas sale el güey del Everton, ¿no? Que dices, órale, y explicas por qué está chido. De repente, cuando metí así a hablar de fútbol mexicano, decían como que, bueno, hables de eso, ¿no? O sea, no nos importa. Además de que ya me sigue mucha gente que Argentina, Colombia, Chile. Y también, ¿estás de acuerdo que también la gente que le gusta el fútbol internacional pelucea, obviamente, el nacional? Sí, sí, sí. O sea, sí de repente... Es más, yo hasta intenté hablar así de repente y dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de Libertadores, ¿no? Porque me lo han pedido mucho, pero después me di cuenta que me pedían más que no hablara de Libertadores, ¿no? Porque además de que no sé tanto de Libertadores como sé de fútbol internacional, si era como que, güey, no. O sea, para internacional, pues no sé, sigo... Ajá, sí. Ajá, de europeo más bien. Ajá. Pero para mi liga mejor, pues veo la tele o algo así, ¿no? Pero ese es lo chido tuyo, ¿no? Que hablas de estas ligas que están bien interesantes, de estos equipos que están muy interesantes, ya, pues... Y ya. Y hace poquito lo hablábamos y te fue de cámaras, por si lo quieres tratar un poco más. O sea, sí fue este suceso que de repente sí traigo como el gusanito de que a lo mejor sí hacer algo de fútbol México, pero... O sea, sí me gustaría que fuera un proyecto con más personas, que a lo mejor ni siquiera yo salga a cuadro y nomás lo esté coordinando. O sea, es algo que traigo ahí de que sí me interesaría, pero ya la ultimadamente es pues porque me gusta más el fútbol internacional, ¿no? O sea, ya el resumen es... O sea, si me pones un partido de Premier League a las 2 de la tarde y una semifinal de liga MX, veo el de Premier League. Ok. Es válido, es válido. Fíjate, habrá nada más como para que sepas lo... Hay gente como tú y hay gente como otro tipo de gente, ¿no? En mi caso, a mí me encanta la liga de expansión. Por ejemplo, la liga femenil, la mexicana, por ejemplo, ¿no? Me gusta más que la MLS, que la Bundesliga. O sea, yo prefiero ver eso que a lo mejor al Bayern. A mí. Claro. ¿No? Y no está mal. Claro, no. A mí me gusta también el fútbol inglés. Sí está por arriba de varios que acabo de decir, pero pues hay ligas que sí y hay ligas que no, ¿no? Como tú dices, la liga mexicana tienes también tus contactos, pero te ha quedado ahí ese gusanito que igual y luego se arma. Y para la gente que también quiere saber un poco más y yo quiero saber un poco mucho más, hubo un rollo en donde tú y yo nos peleamos, ¿no? Nos peleamos mucho. Yo decías pinche chango. Sí, 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 sí. No, nos peleamos mucho. Sí, sí. O sea, resumen, les voy a dar el resumen. Primero muy general y luego particular. A ver. Pone un tuit, Carlos, le digo lo que yo creo, él me dice lo que él cree. Y fin. Y la gente, no, pues se pelearon y todo más. Pártanse su madre. Sí, no, sí, sí. Sí, ¿tú qué vas a saber, Carlos? Tú no sabes nada. ¿Tú qué vas a saber, güero? A ver, ¿no sabes quién es Carlos? Así, ¿no? Se armó, ¿no? Y todos así, bueno, X. El tuit trató sobre, creo yo que fue la noticia, güey. Para mí fue la noticia que no se hizo, pero se habló más de eso que de lo que sí se hizo, ¿no? Sí. Que fue el tema de Antuna y Córdoba. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Tú lo sacas que dijiste rumor. No, 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 no es un hecho, pero puede ser. No, no, lo que decía, o sea, el hecho es que se está negociando y eso sí lo confirmo, ¿no? O sea, y lo confirmaron, no solo yo. O sea, se está negociando. Pero sí, o sea, yo justamente soy muy cuidadoso de que no puse ya está hecho, bombazo, confirmado. o sea, y puse güey, se está negociando y de repente sí que cabrona, tú dijiste que ya estaba hecho, hijo de tu. Pero a ver, explícame, lo que yo no entiendo es a ver, ya hicimos como un back de es que me interesa más la Premier, la liga me gusta, pero, ¿por qué? Y sin que me digas como más allá de eso, si no quieres, no hay problema, pero recibes esa información y la tienes y es como de la saco, no la saco, porque la sacas y no es si eres de la, o si dijiste güey, está muy cabrón este pedo. Siendo bien sincero, cuando me pasaron esa información, yo la vi como eso, como información, ¿no? O sea, la neta no lo dimensioné. O sea, porque ya también hace, pues hace unos meses me habían pasado la información de que güey, el Porto anda buscando a Alexis Vega y lo puse y sí mucha gente sobre todo chida de que no mames, qué chido, no, Alexis Vega al Porto, pero yo sí dije, si está muy sujeto a lo que pase con Corona, a lo que pase con el colombiano Luis Díaz, no pasó, ¿no? Y hasta la fecha sigue aquí Alexis Vega y me pasan este y con mi poco nulo conocimiento del IMX y dije, a ver, según yo el Antuna, pues medio lo cagotean en Chivas, ¿no? Y al Córdoba se me hace que también en América y luego ya ficharon a Oribe Peralta y dije, pues es información, ¿no? Y de repente que vi que todo mundo y luego en mi WhatsApp de que güey, qué pedo, qué onda, y dije, ay cabrón, sí era un bombazo esa madre, pero así honestamente no lo dimensioné. ¿Reventó tu celular, tus redes, todo con eso? ¿Ha sido lo que más ha reventado de lo que has dicho? Probablemente sí, o sea, y porque esto sí aún fue a un nivel nacional y porque al inicio, digo, es lo que claramente tú también viste, sí fue mucho más la gente de estás pendejo quién eres a órale, qué chido, ¿no? O sea, sí fue que este imbécil ya lo vieron, que se fuma, o sea, ley de todo, ¿no? O sea, sí hubo gente que antes, porque también gente de medios de comunicación sí que ve, pues este vato. Entonces, así este, el youtubercito, ¿no? Sí, o sea, de todo, o sea, sí hubo ya cierta cantidad de personas más serias, porque sí les dije, sí estuve respondiendo de que, güey, pues si no me creen y hay algún periodista fútbol mexicano leyendo esto, se puede verificar esta información, verifíquenla, y ya muchos sí me preguntaron, güey, ¿dónde la sacaste? Y yo, güey, pues verifíquenla es tu chamba, ¿no? O sea, yo ya hice la mía. O sea, sí, pero a ver, da más tiempo, si hubo quien te peluceó, obviamente, muchos, pero algún, o sea, grandes, algún periodista o medio así de nada más. No, yo creo que así como grande, por decirlo así, ¿no? Pero a lo mejor que sí pertenecen a grandes, digo, es que tendríamos que dimensionar grandes, ¿no? O sea, sí, más de uno sí era como que no le hagas caso, ¿no? O sea, y sí lo llegué a leer y a algunos sí les decía yo de que, de que, güey, pues en lugar de decirle que soy un pendejo, muéstrale que soy un pendejo, ¿no? Y, 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 pues contrarresta esta información. Se confirmó hasta en Televisión Nacional, ¿no? Que, güey, pues efectivamente sí, sí hay negociación y ahí fue ya que muchos sí, güey, pues perdón, qué chido estuvo, muchos me comenzaron a seguir y dije que, ah, pues ahora al menos ya me ubicaron, ¿no? Qué buena onda. Sí, ahora te voy a decir yo mi, mi parte de los hechos que eso nadie lo sabe, a ver, pues yo veo eso, ya no mames, o sea, ni de pedo y, este, te pongo, güey, cuidado, no sé, algo te puse como que cuidado con esa información porque yo interpreté como un aguas, ¿no? O sea, si no se hace te van a matar, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, o sea, si no se hace, no lo estoy diciendo que es oficial, como en otras ocasiones tú dices oficial, no oficial, ¿no? Así. Bueno, pues yo corroboré junto con, con mis fuentes, ¿no? Que tengo a los dos jugadores directo, ¿no? Entonces, les, les preguntamos a estos jugadores directo, no te voy a decir cuál dijo qué, nada más para que se quede ahí, pero chécate, este, a uno, a uno se le, se le dice, güey, neta, si te vas para allá, me mato, así, ¿no? Y pone el jugador, no te mates, así. Entonces dije, madres, ¿no? Madres, puede ser, ¿no? No lo haga compa. Ajá, no lo haga compa. Y el otro jugador le pasan la información, le pasan tu tweet y pone, jaja, no mames, ni de pedo. Entonces, dije, ah, cabrón, tal vez, pudo haber sido que uno sí quería, otro no, o a lo mejor uno estaba más para allá que para acá, quién sabe, pero bueno, ahí quedó como, como este, como un muy posible cambio que no se hizo, pero de que se habló se habló y estuvo muy cerca, ¿no? Muy cerca. Y los dos equipos, eso también yo ya lo supe, lo que querían era no tener ni a Córdoba ni a Antuna. Creo que eso lo hicieron muy evidente los clubes, ¿no? O sea, se fue como, ah, no se fue a la América, güey, ¿a dónde se va a ir a Antuna? O sea, ¿a dónde hacer este? O sea, no los querían, no los querían, es una realidad, eso es innegable, ¿no? Ya si quieren creer o no que hubo negociación o tal, lo que sí está bien clarito es que váyanse del equipo, ¿no? Algo habrá pasado, ya lo sabremos después, pero bueno, regresando, el mexicano está viendo cada vez más fútbol internacional, ¿por qué crees tú que le gusta cada vez menos el fútbol mexicano y prefiere más el internacional? Yo creo que son muchos puntos, pero tal vez el, el clave, ¿no? Es que como que el fútbol nacional y específicamente mexicano, y creo que hablando con gente de otros países, creo que sí se ha replicado mucho la TAM, ¿no? Que está como algo estancado, está como que, creo que es el mismo fútbol de hace 10 años, ¿sabes? O sea, o sea, no, no ha crecido tanto en lo, en la calidad del espectáculo, ¿no? Ok. Y el espectáculo en las cinco grandes ligas de Europa, por ejemplo, que a lo mejor, digo, a lo mejor la Bundesliga y la Liga no, no te la ponen en la misma conversación que la Liga o la Premier League, sí, o sea, ahí sí es una diferencia cañona, además, el acceder a estos partidos es mucho más sencillo, o sea, tienes ya distintas formas de hacerlo, las más comunes, pues, por piratería, pero, o sea, hay formas, ¿no? Hay formas. Pero, o sea, ¿tú crees que sea el nivel? El nivel, ese como hartaz, güey, que güey, pues, mi Liga, digo, siempre es lo mismo, reciclan jugadores, técnicos, hasta la gente que habla de fútbol, hasta ellos están reciclados, ¿no? Y es como, pues, ya llevo 10 años viendo esto y de repente veo acá que un chavo de 18 años ya la anda rompiendo y después se va a ir a otro equipo a seguirla rompiendo más y luego a otro romper, o sea, ahí se nota un poquito más como que te recompensa más ese encariñarte con, güey, te hace divertir, ¿no? Y acá si de repente es más como, qué aburrido estuvo, siempre la misma fregadera, los directivos, los comerciales, los comerciales últimamente es lo que es muy notorio, yo te voy a decir, yo te voy a decir mi teoría, ya que estamos en eso, yo creo que la Liga Mexicana ha bajado demasiado porque cada vez el fútbol es más privado, el fútbol ya no es público, ¿cómo? ¿Es lo mismo o es igual de difícil o igual de fácil, como lo quieras ver? Tiene el mismo nivel de dificultad ver un partido de Barcelona que ver un partido de Bravos de Juárez, ¿por qué? Porque pasan por estar, ¿me explico? Lo pasan por estar o por Sky o Fox Sports, güey, es lo mismo porque tienes que contratar algo para verlo, entonces, te sale igual contratar algo para ver el Juárez contra San Luis que ver el Barcelona contra el Real Madrid, ¿cuál vas a preferir? eso también es un muy buen punto, ¿eh? ¿no? Oye, también ya la Liga ya va a ir por tela abierta, la Liga Española, claro, también va a hacer un partido al fin de semana, pero eso también va a ser un madrazote a la Liga, o sea, de que, oye, pues me pongo a ver el que está en televisión abierta de la Liga MX o me pongo a ver el, ponle tú, el Getafe Valencia que va a tener su interés, o sea, no, y aparte así de, ay, el equipo de Macías no juega, pero es el equipo de Macías, a ver si entra, sí, a ver si entra, ah, no entra, bueno, ya me quedo a verlo, ¿no? Y lo que, y lo que dices, voy a ver algo que no sé qué onda, los que narran, pues no los conozco, voy a ver qué tal, que lo que dices, tiene 40 años narrando el mismo, no me está gustando, estancado el nivel, y yo creo que el, el, lo fundamental es que cada vez hay menos fútbol por tele abierta, ¿no? Entonces es igual de difícil poder ver el fútbol internacional. Sí, yo creo que es complementario ahí, como decías, a ver, ¿por qué, por qué eliges el Madrid-Barcelona en lugar del Juárez-San Luis? Sí, o sea, ¿por qué? Por todo. Ajá, sí, 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 o sea, es justo, o sea, van por ahí los tiros. ¿Tú crees, tú crees que en algún momento termine siendo alguna liga europea más o menos al nivel de audiencia que una liga mexicana en México, ¿me explico? O sea, el mexicano va a preferir de la misma manera ver una que otra. Uy, es buena pregunta, es de esas que dices en cinco años, pues, probablemente sí, o sea, si seguimos, o sea, si seguimos este ritmo, sí, o sea, totalmente, o sea, va a haber más gente viendo la Premier League que la Liga MX, porque obviamente hasta la fecha es mucha más gente que ve la Liga MX, pero si sigue esta tendencia, probablemente va a ser de que, güey, pues me pongo a ver la Premier League o la Liga, pues la Premier League, ¿no? Digo, la buena noticia para el fútbol mexicano es que no chocan con horarios, ¿no? Es así como que, no, chocaban y valió madre, ¿no? claro. Pero ahí tiene esa ventaja, ¿no? de que no chocan sí, se podría, ¿qué liga es la que podría ser, no por espectáculo, sino por todos los factores que pueden rodear esta decisión de un mexicano de poder ver una liga? ¿Qué liga estaría a la par de la liga mexicana en audiencia para un mexicano? A ver, respuesta por espectáculo o la Premier, pero a lo mejor por el acceso que puede tener inclusive que haya más mexicanos jugando en esa liga, que creo que es también un punto muy importante, chance y la liga, ¿no? O sea, que de repente haya más Lainez, haya más José Juan Macías, que haya más Orbelín Pineda, que Romo, en lugar de haber sido al Monterrey, se hubiera ido, no sé, al Getafe también, al, ¿sabes? Algo por el estilo. Igual ahí como que, ah, que de repente haya 15, 20, 30 mexicanos en la liga española, a lo mejor, ah, pues vamos a ver la liga española. Yo creo que la española, o sea, por mucho, creo que la española, porque además, creo yo, este, la, la gente de la liga española está muy bien metida aquí en México, para meter los partidos, que va a pasar lo que ya, lo que ya platicamos, creo, ahora sí que, no es comercial, ¿no? Pero creo que en, por Televisa, no sé qué canal, pero en uno de Televisa, va a haber un partido. Ya no van a pasar Dragon Ball Z, les puedo decir eso. Ya no van a pasar media hora de Dragon Ball Z y menos Chespirito y menos Cantinflas, ¿no? Pero bueno. Va por ahí. Exactamente. Pero van a poner la liga española y bueno, van a poder ver más personas que además, ahora, tampoco es un comercial y no voy a decir la casa de apuestas ni nada, pero, este, en las casas de apuestas se pueden ver los partidos de liga francesa, de liga española, de liga alemana, de ligas, bueno, ahorita la Copa Africana, por ejemplo, la única que no es la liga inglesa y la Champions y la Euro, pero bueno, porque sí, o sea, ustedes piensen, es más caro, ¿no? Es más caro tener eso, ¿no? Sí, sí, o sea, justo yo también diría que la liga en ese sentido, la Premier, hablando de eso de que es más caro, pues sí, la Premier es mucho más cara, solo ve los acuerdos televisivos, acaba de sellar, creo que uno nuevo, la Premier League, que otra vez, de que si ya son ricos, los clubes van a ser re ricos, ¿no? O sea, va a haber una disparidad cañona, ¿no? Respecto a las otras ligas, pero esto también se traduce en, ah, lo que es pasar en tu país, pues va a ser una lana, ¿no? Sí, y la liga está haciendo más cañón acá, está entrando más, pero bueno, es de Estados Unidos, sí, ah, bueno, y allá los pasan, los pasan en TUDN, creo, allí, así, abierto, creo, pero bueno, está este tema que ya te dije de los mexicanos, viendo otra liga, los mexicanos emigrando también a otras ligas, y que a lo mejor eso pueda despertar más interés, por lo europeo que por lo nacional, ¿no? Lo local, por así decirlo, ya metiéndonos más en lo que te gusta, y para ir más o menos cerrando, así, o sea, que no te, no, no, no linchen a Carlos y no pasa, por favor, pero, así como de a ojo de, de buen cubero, ¿a dónde se van a ir estos mexicanos? ¿a dónde crees que se van a ir estos mexicanos? Tecatito. Tecatito, uy, es buena, a la MLS. A la, ok. A la MLS, esa teoría la compartí hace poquito en mis distribuidos. Ok, mira, ahí te va, vamos a hacer, vamos a hacer como si fuera unas predicciones, ¿no? Tú dices una, yo digo otra, ¿no? Sin decir equipo, más bien la liga. Liga, sí, sí, Tecatito. Yo digo MLS. Yo digo que España. Ok, España. Va. Lainez. Lainez, ahí está cañona, eh. Yo creo que se cae en España, pero a lo mejor un equipo estilo un Alaves o algo así. O sea, pero se cae en España. Yo creo, ahí me lo voy a echar así de Holanda, me lo voy a echar así nomás. Gutiérrez. Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez, del PSOE en Doven, mmm, mmm, también es buena. Un Eric Gutiérrez lo ando poniendo, el PSOE en Doven, ¿dónde se podría ir? En Italia, la Serie A. Sí. México. México. Eric Gutiérrez, México. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, digo, ahí sí más bien, ojalá se quede en los UPS y en la Premier League. Ok. Yo creo que en la Premier League también, ¿no? Pero yo creo que se va otro equipo, pero de la Premier. Quién sabe, pero ya bajó un poquito su nivel después de que se le rompió en la madre, pero. Sí, sí, sí. Pero bueno, trae, trae todavía un buen nivel, ¿no? Este. Uy, ¿cómo se llama? Se me fue, ¿cómo se llama? El que se acaba de ir de Pumas. Ah, este Eric Lira. No, no, no. De Pumas. Sí, que se fue a Italia. Ah, este Johan Vásquez. Johan Vásquez. Johan Vásquez, ¿a dónde se va? Si es que se va de ahí. Se queda en Italia. Se queda en Italia. Se queda en Italia. Sí, se queda en Italia también. Y otra, otra promesa. Ah, Alexis Vega, suponiendo que se va a algún lado, en algún momento de su vida. Alexis Vega es buena, ¿eh? Yo, Alexis Vega, diría que, pues, quién sabe si a Portugal, porque parece que ese tren, como que pasó, dijo, no, estoy, ah, pues, no quiero sonar así como conformista, pero yo creo que aquí en la Liga MX se queda Alexis Vega. Bueno, yo creo que se va a España. España. Esos son, esos son mis picks. Esos son lo que, lo que cada uno cree. Ojalá que cualquier de, 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 lo que digamos se haga una u otra y que no quedemos con, con la cara de payaso, ¿no? Porque luego se enojan, se enojan, amigos. Tú dijiste que sí, mira. sí, 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 sí. Yo, yo, por ejemplo, dije que hace cuando está el hype duro con Córdoba, ¿no? Juegos Olímpicos. Yo sí dije, no, yo creo que se va a quedar aquí en México o a la MLC. Ah, estás bien pendejo, no viste ni un partido de Córdoba, ¿no? Y ahí ya no dije nada. Dije, a ver, esas no me las reconocen, ¿verdad, perros? Pero cuando me equivoco, sí. Exacto, justo, justo, justo. Cuando, digo, yo pensaba que, por ejemplo, ahorita acaba de pasar el, el Pumas Toluca, yo dije, pues en una de esas gana o empata Toluca 5-0. Ni tú te imaginabas que iba a ganar 5-0. Yo antes del partido decía, o sea, vendimos a Eric Lira, o sea, vamos a ver, madre, este torneo, no vamos a ser último, si bien nos va 5-0. Y todos con el periódico del día siguiente son expertos, ¿no? Pero bueno, amigo, te agradezco muchísimo, muchísimo el que hayas estado acá. Mucha suerte ahora que estás ahí con TNT, en tu canal te está yendo bien, que te sigan en redes sociales, ¿en qué red social? Para que a lo mejor ellos pueden buscarte en todas, pero la que más te guste y la que más estés y te pueden encontrar más chido. La que más me gusta y entendiéndola como red social es YouTube, en donde tengo mis canales, mi canal de YouTube, en donde hablo justamente de fútbol internacional. También en YouTube me encuentran en Cracks, también colaboro para Cracks, canal enorme de fútbol en todo el mundo, literal. Y en Twitter, Twitter es la que más disfruto, es la que más estoy entrando ahí a ver a quién están cancelando hoy, a ver si no me cancelaron a mí de pura casualidad. Sí, me incendiaría Twitter, pero es divertida. Deportes KC. También así estoy en Instagram, en Instagram ahí ponemos grafiquitos, edits así de que con rumores justamente. Y pues ahí va creciendo la comunidad. Si no me conocen, ojalá les guste lo que hago y ahí podamos charlar de fútbol. Amigo, te tengo que invitar también ahí a los momiazos de Liga Inglesa. De pronto hacemos algún videíto para el canal. Te agradezco un montón. Espero que todo siga viento en popa, que la gente le siga gustando el fútbol internacional, porque creo yo que esa es la mejor entrada a conocer y a abastecerse de más información para poder también criticar lo que tenemos aquí en México. De las estrategias, los directores técnicos, el qué pasa allá, cómo se castiga, cómo se premia y por qué no pasa acá. Y presionar para que sí pase, muchas cosas que no están tan bien aquí en la Liga Mexicana. Lo que pasa es que están bien aquí en la Liga Mexicana. En Francia y en Italia se está hablando de que a lo mejor un formato muy similar a Liga y repechaje. O sea, a lo mejor dicen, oye, los torneos cortos los odiamos y de repente dices, oye, en Europa se lo están pensando al menos. Dices, ay, pues igual no está tan mal. A lo mejor no está. Digo, ahí hasta para eso funciona. O sea, sí, pero bueno, amigos, sigan aquí a mi compañero Carlos Reynoso en todas sus redes sociales. Esto fue su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Les agradezco mucho. Hasta luego.